Música Mi nombre soy La Frías, estamos en la parroquia de Juliandrade, aquí en el Mercado Central, aquí en el Mercado. Este es un patio de comida, donde usted encuentra de todo, fresquito y al día. Música Aquí como tradición es el hornado, las tortillitas, el mote. La preparación viene del camal, nosotros en la casa le echamos, lavamos bien toda la sangre y luego le aliñamos con bastante aliño y le dejamos una noche que se curta con el sazón, bien sazonadito. Luego después ya le metemos al horno una noche, una noche queda en el horno de leña, no de gas, sino de leña. Así le preparo yo el horno. Música Los lapingachos, aquí decimos tortillas, pero en otras partes le llaman lapingachos. Entonces cocinamos las papitas y luego sazonamos con bastante cebollita, haciendo un refrito muy bien preparado y mantequita de chancho y luego se hace y se las hace aquí, se las fría. Así es. Música Aquí está el motecito, ve, como lo mira para hacer el mote. El morocho blanco es el adecuado. Se lo pela con cal, con ceniza. Se pela en una paila de bronce y se lava y se pone a desaguar. Tiene que ser desaguado dos días para que salga muy limpio y sin fuerte de cal. Entonces queda bien blanquito y luego ya lo cocinamos. Se hace esa preparación del mote. Música Yo soy de familia. Nosotros, mi mamá, ella tenía los salones y así ha sido como familiar de nuestra familia. Y así hemos tenido. Entonces hemos aprendido y hemos seguido. Música Y mi vida ya se va. Música